No tengo miedo, no hay por qué temer, pues Cristo ha preparado, hogar junto haré. Cristo ha dicho que un día muy pronto volverá y que la vida eterna yo podré gozar. Tu mano de su mano hacia el cielo viajaré y en sus brazos de amor reposarán. Y no tengo miedo, no hay por qué temer, pues Cristo ha preparado, hogar junto haré. No tengo miedo, no hay por qué temer, pues Cristo ha preparado, hogar junto haré. Y en el lago de Cristo junto a Dios estaré. El sol ya no dará su luz, pues Jesús la luz será. Y por los siglos cantaré su gran amor. Y no tengo miedo, no hay por qué temer, pues Cristo ha preparado, hogar junto haré. No tengo miedo, no hay por qué temer, pues Cristo ha preparado, hogar junto haré. Junto haré junto haré.